Bueno y seguimos con más información en el plano internacional y vamos a hablar ahora de El Salvador, país liderado por Bukele, quien ya eliminó la inseguridad en ese país. Recordemos que El Salvador era uno de los países más inseguros del mundo y ahora está haciendo todo lo contrario. Pero en este caso eliminó otra cosa que tiene que ver con la educación, porque Bukele eliminó la ideología de género en las escuelas de su país. El presidente, Nayib Bukele, confirmó que ya no se permiten las ideologías de género a las que consideró contrarias a la naturaleza, dijo textualmente, en las escuelas públicas de su país. El mandatario, recientemente reelecto y por una amplia mayoría, remarcó que los padres de familia deben tener voz y voto sobre los contenidos educativos de sus hijos. Así, el sistema educativo debería impartir contenidos útiles y tradicionales como moral, civismo y nuevas materias como finanzas, pero no ideología de género. En este sentido, el ministro de Educación, Mauricio Pineda, escribió en la red social X, confirmado, todo uso o todo rastro de la ideología de género lo hemos sacado de las escuelas públicas. La semana anterior, Bukele había dado un discurso en el que señaló que quieren meterles a los niños cosas contrarias a la naturaleza. También dijo que se debe erradicar esas ideas en los colegios y retomar a Dios en las escuelas. La iniciativa apoyada por el presidente salvadoreño no fue bien vista por una parte de la población, incluso la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto, Morena Herrera, aseguró que el hecho de quitar el término género del sistema educativo público no implica que las desigualdades queden resueltas. Aunque lo quiten de la currícula, los documentos oficiales no están eliminando las desigualdades existentes en la sociedad, en lo que expresó Herrera. Además, la defensora de los derechos humanos indicó que esta situación persiste como problema, persisten las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en distintos campos de la vida social, a nivel de economía también, a nivel de violencia, y por otro lado no resuelven los graves problemas que tenemos a nivel de la educación en concreto. Bueno, esta respuesta obviamente era esperada por parte de estas asociaciones defensoras de derechos humanos, pero Bukele y su gobierno fue contundente con sus declaraciones y también con esta nueva determinación que tomaron allí en El Salvador de eliminar la ideología de género en las escuelas de su país.